Muy bien, bienvenidos a la audiencia de Diario Oriente, que estamos en esta alianza política con los portales políticos con marca propia, quién es quién. Vamos a inaugurar este espacio, Política Sin Filtro y Sin Carreta, con el candidato a la alcaldía del Carmen de Viboral, Vicente Arcila Giraldo. Y Sin Carreta y Sin Filtro, ¿por qué en el Carmen no más los mismos con las mismas? Bueno, un saludo especial para toda la audiencia de Diario Oriente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El Carmen se cansó de los mismos con las mismas. Quienes nos han mal gobernado durante los últimos años, que quieren continuar con el poder algunos y otros quieren volvernos al pasado. Nosotros venimos diciéndole al Carmen de Viboral que hay esperanza, que no más de lo mismo, que llegó la hora del cambio y la transformación, de construir un municipio para todos, no para unas cuantas mafias politiqueras, no para un grupo de contratistas, no para un grupo de partidos políticos tradicionales. Vicente Arcila, sin jefe, sin partidos políticos tradicionales, sin contratistas y con el apoyo del pueblo carmelitano vamos a ganar la alcaldía este 29 de octubre. Vicente, usted es un hombre con reconocimiento en la región. No ha habido paro, no ha habido protesta, no ha habido bochinche en el que Vicente no haya estado. Es más, han dicho el Metido del Oriente. Hoy el Metido del Oriente está cumpliendo las encuestas en el Carmen de Viboral. Hemos estado en las luchas sociales por la defensa de nuestro territorio, por la defensa del agua, contra la minería, contra los altos avalúos catastrales y por ende el alto impuesto predial, no solamente en el Carmen, sino también en otros municipios. Hemos defendido nuestra región para que tenga autonomía territorial, contra el área metropolitana, contra Sonrío y City Río, que lo han querido imponer. Vicente Arcila está avalado siempre del pueblo y de su gente. Yo me debo ahí. De hecho, yo hoy vengo en esta campaña enviándole un mensaje que es claro y directo a la gente. Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. ¿Yo de quién soy? Del pueblo, de ustedes, de la gente, del Carmen de Viboral, que me han acompañado en estas luchas sociales y que en esta oportunidad vamos a dar la principal lucha para ganar la alcaldía este 29 de octubre. Vicente, usted estuvo en la notaría local, la notaría única del Carmen de Viboral durante casi un año, más de ocho o nueve meses. Mucha gente especuló que usted está inhabilitado para aspirar a la alcaldía del Carmen. ¿Es esto cierto? Quieren engañar a la gente del Carmen de Viboral, quieren acabarnos, quieren amilanarnos, pero no lo van a poder porque tenemos una fuerza de espíritu imbatible, combativa, tenemos al pueblo con nosotros y han venido generando este rumor en el Carmen de Viboral que estoy inhabilitado, lo cual es totalmente falso. Si hubiese estado inhabilitado no me hubiese podido escribir el 29 de julio, que fue la fecha en la cual me inscribí como candidato a la alcaldía. Y el notario es un privado que ejerce una función pública y está demostrado. De hecho, en Soledad Atlántico el exnotario, Joao Herrera, fue alcalde, renunció tres meses antes y en esta oportunidad de nuevo está aspirando a ser el alcalde de esa localidad. Nosotros en el Carmen tenemos la norma, tenemos conceptos, sentencias jurídicos, de magistrados, donde nos han dicho que el notario es un particular, igual que es el director de una cámara de comercio, un director de una caja de compensación familiar o las curadurías. Estas entidades son privadas, que ejercen una función pública. No tengo ningún inconveniente, por eso estoy aquí y juntos con el Carmen de Viboral vamos a ganar este 29 de octubre. Vicente, usted estuvo en la notaría. Me imagino que conoció desde adentro cómo era el volteo de tierras en este municipio. Y esto es una pregunta doble. Aparte de eso, el tema de la minería en el Carmen es un tema álgido y de campaña. Bueno, sabemos de la situación que está ocurriendo en el Carmen de Viboral con el volteo de tierras. De hecho, lo querían hacer en el Consejo Municipal cuando fue presidente el señor Hugo Jiménez Cuervo. Y allí quisieron voltear 23 lotes a través de un acuerdo municipal, modificando nuestro plan básico de ordenamiento territorial, gracias al liderazgo de nuestro concejal Alejandro Arcila, que presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Hoy está anulado ese acuerdo porque el Carmen de Viboral viene con un crecimiento exponencial, es decir, desorganizado, no hay planificación territorial. Nos estamos quedando cortos con el tema de servicios públicos, con vías, con colegios. Tenemos déficit hoy de cupos escolares en el tema de salud. Nosotros vemos que ese volteo de tierras le está haciendo mucho daño al Carmen de Viboral, pero hay que llegar allí a poner orden. Esa va a ser parte de mi tarea, planificar el territorio. Que el Carmen de Viboral avance, avance con nuestra gente y que sea un buen vividero como lo ha sido. No que nos lo desordenen, no que lo desorganicen, como por ejemplo ocurrió en Sabaneta. Nosotros vamos a trabajar por planificar el territorio y para que sea un buen vividero para todos los carmelitanos. Vicente Arcila, usted ha participado en el ejercicio político en el Carmen de Viboral desde hace muchos años, concejal en 2012 que llegó con 500 votos, o sea que ha visto pasar cuatro o cinco administraciones en las cuales usted nunca ha estado, usted nunca ha sido gobierno, usted ha estado del lado contrario. Esos alcaldes que ha visto, usted qué nos puede decir de ellos, cómo han sido, cómo ha sido la administración para el Carmen de Viboral. La comunidad carmelitana sabe que mi oposición ha sido constructiva, que siempre mi debate ha sido con argumentos, con propuestas y en una mano la protesta, pero en la otra siempre ha estado la propuesta. Y es por eso que nosotros hoy le estamos planteando un programa de gobierno al Carmen que va a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de todos los carmelitanos. Estos alcaldes que han pasado, los cuales varios hemos denunciado por corrupción en diferentes entidades y órganos de control, en procesos que hoy están abiertos o procesos de sanción, hemos demostrado con hechos que realmente la plata alcanza cuando no se la roba, que los recursos que hoy el Carmen tiene que son muy importantes. De hecho, este año fue un presupuesto de cerca de 85 mil millones. Si se invirtiera bien, si se cubrieran las necesidades del Carmen, pues realmente nuestro municipio estuviese avanzando. Pero hemos visto lo contrario, hemos visto intereses políticos, hemos visto pequeños grupúsculos que se quisieron enquistar en el poder del Carmen de Viboral, que quieren permanecer allí engañando a nuestro pueblo, engañando a la gente. Es lamentable hoy ver el desánimo, el desgano, la desconfianza que tiene el pueblo carmelitano en la clase política por lo que ha ocurrido en los últimos años. Nosotros estamos recuperando esa confianza, estamos recuperando el cariño de la gente por nuestra manera de hacer política, porque es distinta. Y vamos a gobernar el Carmen de Viboral para demostrar al pueblo carmelitano cómo se hace política honesta, decente y transparente. Vicente, la movilidad entre el Carmen y Río Negro, un trayecto que tradicionalmente se hacía en 20 minutos, hoy se tira una hora, hora y media, en horas pico. Esto obedece a una pregunta obligada. ¿Área o provincia? Un tema de campaña. Yo siempre sigo claro con el tema. No al área metropolitana del oriente. ¿Y por qué no al área metropolitana del oriente? Porque estaría en cabeza de Río Negro, con el mal gobierno también que han tenido aquí, con las imposiciones que han querido hacernos en nuestra región, con temas como el transporte, con temas también como el área metropolitana que ha estado en cabeza de este municipio y en caso de que se aprobara fuera el municipio núcleo el que tomara las decisiones más importantes y nosotros estamos de acuerdo con la provincia. O con otros esquemas asociativos que le permitan a nuestra región crecer de manera integral, de manera articulada, de manera horizontal, que podamos participar en el desarrollo de todos los municipios de igual manera, no unos por encima de otros. Aquí hay un desequilibrio, una inequidad regional muy grande. Nosotros estamos trabajando y con las próximas administraciones del oriente que van a ser administraciones también alternativas porque la gente en el oriente, no solo en el Carmen, también en otros municipios se cansó de los mismos con las mismas. Vamos a dar un cambio y vamos a trabajar de la mano por el desarrollo regional. Obras grandes que se proyectaron en el Carmen de Igual durante este cuatrienio, como el teatro municipal, como las canchas, la piscina, todas esas 29, 30 obras que pasaron por el Consejo para Apropiación de Recursos y Vigencias Futuras. ¿Cómo ve usted ese tema? El gobierno del Carmen de Vioral, y mi pueblo lo sabe, se volvió un show. Un show mediático, una puesta en escena, donde lo que han hecho es teatro. Teatro con diferentes obras que no se ven, que en la realidad del pueblo carmelitano nos hemos dado cuenta que no están para el disfrute de nuestra comunidad. Hablemos, por ejemplo, del teatro. Lamentable, llegar el senador Esteban Quintero, quienes han dominado aquí la región del oriente en los últimos años en la política, acompañar a la ministra de Cultura del gobierno de Duque, llegar allí a ofrecer al Carmen de Vioral cerca de 14, 15 mil millones, y con la confinanciación del municipio una obra de casi 18 mil millones de pesos, donde pueblo carmelitano y oriental, les contamos que no tenemos ni siquiera la primera columna, dilapidados 18 mil millones, perdidos. Una inversión que debía ser para el pueblo carmelitano, para un pueblo con vida cultural, que es el Carmen. Tenemos el Festival Internacional de Teatro del Gesto Noble, el tercero más importante de Colombia, después del de Bogotá y el de Manizales, y allá nos han hecho show, teatro, con este sueño que es de todos los carmelitanos. Vamos a recuperar esa obra y la vamos a poner en funcionamiento para todos los carmelitanos. Vicente, usted ya calentó, ya está enérgico, ya soltó la lengua. Ahora sí, deme una calificación de la actual administración de 1 a 5. Pues hombre, aunque no soy docente, llevo muchos años en la política, me he preparado para gobernar, soy abogado, administrador público, especialista en alta gerencia, estoy culminando mi segunda especialización en gerencia financiera, porque creo que uno se debe preparar para gobernar, uno se debe preparar para dirigir un municipio, como lo he hecho yo. Nosotros calificaríamos esta administración con un 1. Licenciamiento urbanístico en el Carmen de Oral y Crecimiento Poblacional. El Carmen se disparó el crecimiento urbanístico, el censo poblacional está por encima de los 70 mil habitantes, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Es decir, nosotros tenemos hoy un hospital que parece ser que estuviese diseñado para atender las mismas 30, 40 mil personas de hace 15, 20 años. Tenemos instituciones educativas que se quedaron cortas para la atención de nuestros estudiantes. Como les decía, hay déficit de cupos educativos en nuestro municipio y es una gran preocupación que tenemos. Las vías, el Carmen parece que hubiese pasado un terremoto en estos cuatro años. Nosotros vamos a llegar a un plan de intervención vial, donde queremos un Carmen con cero huecos. Vamos a hacer jornadas desde que iniciemos el 1 de enero, inmediatamente nos ponemos en la tarea para tapar los huecos, que hoy es una preocupación del Carmen de Viboral. Sabemos que cuando vienen estas épocas, por ejemplo, de la clásica, van y hacen pañitos de agua tibia, tapando algunos huecos, pero nosotros queremos darle solución definitiva a esta problemática de todos los carmelitanos. Bisante, muy bien, las vías urbanas, pero vámonos a la ruralidad. Hay veredas que aún no tienen vía de acceso en el Carmen de Viboral. Hay esta parte rural hacia el lado del Santo Domingo, que es turística y que está desbordada. ¿Qué plan hay para ello? A los campesinos solo los buscan en campaña. Van y le dan dos o tres palmadas, un bulto de cemento, un sancocho, 50 mil pesos el día de elecciones, pero luego en el gobierno se olvidan de ellos. Yo soy campesino de la vereda Campo Alegre y me he dado cuenta de cómo juegan con las necesidades y con las ilusiones de nuestros campesinos. Nosotros vamos a trabajar por ellos, porque yo provengo de allí. Como yo he dicho en esta campaña, es que yo vengo de abajo. Yo sé de dónde provengo y cuál es mi raíz, el campo carmelitano. Vamos a trabajar para que las vías estén en buen estado. Queremos avanzar en la gestión para la pavimentación de la vía del Carmen, la unión por la madera, una vía importante y trascendental. Queremos avanzar con más placas huellas, con rieles, con vías en buen estado para nuestro pueblo carmelitano. Y eso, ¿cómo se hace? De la mano con las comunidades. Bueno, para que cerremos, la última pregunta es en diplomacia, en la eventualidad que usted quede de segundo de las elecciones, acepta la curul de la oposición y no me salga que es que vamos a ganar. Es que vamos a ganar. Ya estamos de primero en las encuestas. A mí siempre me ganaba al margen de error, siempre estaba de último. Por primera vez estamos de primero en las encuestas y vamos a ganar el 29 de octubre. Y tenemos muy claro que en ese momento, con el equipo, tomaremos la mejor decisión para el Carmen. Pero vamos a ganar, pueblo carmelitano. Y es gracias a ustedes. ¿Qué piensa? Pues nosotros tenemos claro que vamos por la alcaldía de Carmen de Viboral. Yo ya tuve el paso por el consejo.